Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta Un importante logro en el programa espacial de China El país asiático logró el sábado posar un pequeño robot teleguiado en la superficie de Marte El descenso culminó el viernes en una zona del planeta denominada Utopía Planitia Una vasta planicie situada en el hemisferio norte de Marte Horas más tarde, el aparato mandó un saludo a través de la red social China Weibo La misión es un éxito Nuestra primera misión es explorar Marte Luego desarrollar un rover y aterrizarlo Ese es el proceso No hay un solo país en el mundo que haya podido lograr ambas partes en un lanzamiento de un solo cohete Pekín lanzó a finales de julio de 2020 su misión no tripulada a Tianwen-1 Por el nombre de la sonda enviada al espacio La misión está integrada por tres elementos Una sonda orbital que gira alrededor del astro Un módulo de aterrizaje que se posó en Marte Y a bordo el robot teleguiado Surong Con un peso de más de 240 kilogramos El robot tiene previsto realizar análisis de suelo, de la atmósfera, tomar fotos y cartografiar el planeta rojo También buscará eventuales señales de vida pasada En febrero, Tianwen-1 se había colocado en órbita marciana y tomó fotos del planeta rojo El sábado consiguió posar el módulo de aterrizaje en Marte Lo que permitirá ahora al Surong salir del mismo a explorar sus confines Realizar estas tres operaciones en una primera misión a Marte es un hito mundial Y muchas misiones europeas, soviéticas y estadounidenses no lo consiguieron Un instituto español acaba de publicar una investigación que dice que combinar una dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer de vacunas contra el coronavirus Podría disminuir los riesgos de coágulos El Instituto de Salud Carlos III de España recomienda administrar una segunda dosis de Pfizer Para la población menor de 60 años que haya recibido la primera inyección de AstraZeneca Así se podrían evitar los raros casos de coágulos que se han dado Ha llegado a esta conclusión de realizar un estudio entre la población menor de 60 años Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Cominiarti En la investigación han participado 672 voluntarios de hospitales de Madrid, Barcelona y Bilbao De ellos, 442 recibieron la segunda dosis de Pfizer y 221 no la recibieron Lo que permitió comparar ambos grupos Que el incremento en anticuerpos lo miramos como lo miramos está entre 30 y 40 veces a 7 y 14 días Además demostró que la respuesta de las defensas es mayor con la segunda dosis de Pfizer La multiplica por 7 en comparación con otros ensayos equivalentes de la segunda dosis de AstraZeneca Que multiplica por 3 la respuesta La reivindicación de los pueblos originarios ha ocasionado que varias estatuas de Cristóbal Colón Hayan sido derribadas en varias ciudades de América Pero ¿quién era Cristóbal Colón y cuáles eran sus orígenes? Príncipe o bastardo, corsario o espía, genovés, español, portugués o polaco Un misterio no resuelto se cierne en torno a los orígenes de Cristóbal Colón Las pruebas de ADN podrían arrojar luz sobre la procedencia del célebre navegante Al servicio de los Reyes Católicos cuando se cumplen 515 años de su muerte Los restos que estamos estudiando son los que se exhumaron en la iglesia de Santa María de Cogolludo Y venían todos mezclados Lo primero que tenemos que hacer es conocer el número mínimo de individuos que hay enterrados ahí Y qué huesos pertenecen a cada uno de los individuos A separarlos, los esqueletos Y con ese perfil biológico intentar compararlo con el que conocemos de Cristóbal Colón Y de sus familiares Y entonces así intentar identificar cuáles son los restos que son de Colón Colón fue enterrado en Valladolid y sus restos fueron trasladados a Sevilla De ahí supuestamente habrían viajado hasta Santo Domingo Aunque una investigación habría desmentido esta teoría Estas calaveras encierran un enigma histórico que las nuevas tecnologías podrían resolver Con los permisos que obtuvimos para trabajar con los restos de la Catedral de Sevilla Junto con los de el hijo bastardo de Cristóbal Colón, que es Hernando Colón El ADN nos dirá algo más de los oscuros orígenes del navegante Tan enigmáticos como controvertidos se considera el descubrimiento de América Lleno de mitos, inexactitudes y leyendas Perú tiene un conflicto cultural con Chile por el pisco Esta bebida aguardientosa que fue utilizada por culturas milenarias en ambas demarcaciones Hoy Perú también tiene un nuevo frente cultural La danza que ocasiona conflictos ahora con los bolivianos ¿De qué se trata? Vean esta historia Desfila en Bolivia para reivindicar la danza folclórica de la morenada Decenas de conjuntos de morenada y caporales, otro baile típico en disputa Desfilaron el martes frente al Palacio de Gobierno de la Paz Convocados por el gobierno de Luis Arce en rechazo al anuncio del vecino Perú Que la semana pasada la declaró Patrimonio Cultural de la Nación En Bolivia es muy importante nuestra cultura, nuestras danzas Porque representa la historia de todo nuestro país En el caso de la morenada es una danza patrimonio de nuestro país Se representa la danza en fiestas durante todo el año Entonces es muy importante ahora defenderla La disputa en torno a esta danza surgida en la época colonial Se revivó luego de la declaratoria que además la considera Una de las embajadoras de la cultura artística de Puno Región fronteriza con Bolivia en la zona del lago Titicaca El gobierno boliviano reaccionó con dureza a la medida adoptada por Perú Y anunció que acudiría a la UNESCO para defender estos ritmos Convocamos que se sumen para conformar el Comité Nacional de Salvaguardia De nuestras danzas bolivianas en nuestro país Los nueve departamentos conformaremos ese Comité Nacional de Salvaguardia Desde ahí empezaremos a trabajar un plan nacional de salvaguardia De nuestras danzas a nivel nacional y a nivel internacional Según historiadores, la coreografía de ritmo cancino Recuerda el dolor y sufrimiento de los esclavos al llegar a América Ante los reclamos de Bolivia, el Ministerio de Cultura de Perú Afirmó que la declaratoria no manifiesta o afirma el derecho de exclusividad O de denominación de origen de la danza Pues vamos a ver en qué acaba esta historia Hasta aquí la información, ciencia, tecnología y cultura Aquí y en noticiasncc.com Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC presentó